Música Bueno, pues estamos para la segunda entrevista del día Con alguien a quien sigo y a quien admiro desde hace muchísimo tiempo Pero a quien no había tenido la fortuna de saludar personalmente Y la verdad es que me hace muchísima ilusión Don Isaac Parejo, infoblogger, ¿qué tal está usted? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo por primera vez Y de conocerte por fin, que también estaba deseándolo, por cierto Bueno, Don Isaac Parejo A lo mejor algunos de ustedes no saben quién es Probablemente muchos otros sí porque le siguen a través de redes, a través de Twitter O a lo mejor son seguidores suyos Pero Don Isaac Parejo es un ejemplo de ese nuevo periodismo De ese nuevo mercado opinativo Que está desplazándonos rápidamente a los medios tradicionales Yo, que tan humildemente les estoy hablando Pues soy un mero dinosaurio Lo que viene ahora, el futuro Son otras cosas, son otras plataformas Estamos viendo ahí la portada del canal de Infoblogger Que tiene la friolera de 341.000 suscriptores Don Isaac, o sea, tiene usted más suscriptores Que periódicos vende cualquiera de las cabeceras de periódicos Bueno, y si le sumas ya al otro canal que tengo Que tengo dos canales, en el canal secundario Cuando subo vídeos todos los días, ahí ya son 100.000 más Serían 440.000 ¿Por qué se sube un canal secundario? Pues porque los youtubers generalmente tenemos nuestro canal principal Y luego ya tenemos otro en el que ya subimos de todo Porque es que muchas veces se nos queda pequeño el canal principal Y ya nos abrimos otro para subir los directos que hacemos por las tardes Los subimos ahí, hacemos extractos Yo, por ejemplo, en ese canal subo vídeos todos los días Cada día mis seguidores tienen su ración de vídeo diario Sobre la actualidad, sobre lo que ha pasado Y luego en el principal, pues es verdad que hago cosas más elaboradas Y más generales, ¿no? Que son las que lo petan y se hacen virales Pero también en secundario le tengo mucho cariño Entre los dos canales pues tengo como 440.000 o así Y luego aparte una cuenta en Instagram Luego en Instagram tengo 83.000 me parece Es muy poco tiempo porque me la abrí en octubre del año pasado Porque estuve tres años fuera de Twitter Y volví ya cuando Elon Musk compró la red O sea, usted fue uno de los censurados por la progresía Tres años estuve fuera de Twitter Tres años, no pude volver de ninguna de las maneras Hasta que ya este señor se hizo con la red y ya desapareció ¿Hubo amnistía general? Hubo una amnistía y me hice otra cuenta Y ya ahí sigue la cuenta tranquilamente ¿Cuántos seguidores tiene en Twitter? 83.000 O sea que entre pitos y flautas tienen ustedes 600.000 seguidores Sí, en Instagram también tengo 80.000 me parece Sí, la verdad es que abruma, visto todas así en juntos Abruman la verdad los números ¿Cuándo decidió hacerse youtuber Isaac Parejo? Pues lo decidí cuando estaba todavía trabajando en una oficina Como cualquier persona, yo era community manager en una oficina, en una agencia Y la verdad es que siempre me ha interesado la política Yo escribía, escribía mucho, me gustaba mucho escribir En mi blog Y hubo un día en que ya se me quedó pequeño el blog Ya dije, esto tengo que contarlo de otra forma Tengo que usar todo lo que he aprendido Que para algo yo he estudiado lo que he estudiado Y voy a usarlo para comunicar Porque ya los dedos no me daban para más Hice un primer vídeo Me acuerdo que fue cuando la época esta del referéndum ilegal de Cataluña Por octubre del 2017 Pues yo un par de semanas antes subí un vídeo sobre eso Sobre el referéndum ilegal de Cataluña Y bueno, la verdad es que tuvo Creo que fueron como 80.000 o 90.000 visitas En muy pocos días Un canal que no tenía ningún vídeo Y dije, bueno, pues a lo mejor esto funciona Hay un mercado Hay un mercado aquí Porque de hecho era el único que estaba hablando de esto Y el único youtuber de derechas en ese momento Digo, voy a hacer otro vídeo, a ver qué pasa Y subí otro vídeo Y eso ya fue como la explosión de todo O sea, ya ese vídeo fue viral por todas partes 800.000 visitas Y a partir de ahí pues ya fue todo rodado Yo la verdad es que tuve mucha suerte En el sentido de que como fui de los primeros Yo como que empecé ya directamente arriba Pero claro, que empiezas arriba No quiere decir que te mantengas siempre arriba Entonces ahí es donde yo tuve el mayor trabajo El tener que mantenerme A pesar de que luego vino toda la competencia Que son compañeros míos por supuesto Pero luego ya vinieron todos los demás Y a los que les mando un fuerte abrazo desde aquí Pero bueno, al final éramos más para repartir el mismo mercado Y yo me siento muy orgulloso De haberme conseguido mantener ahí después de 5 años Porque es mucho tiempo manteniéndose ahí arriba Es muy complicado mantener la atención de la gente Es verdad que los políticos pues dan pie a siempre poner sobre la mesa Nuevos problemas de los que hablar Pero al final la competencia también es enorme Hay muchísimos youtubers Y solo se mantiene arriba el que es capaz de hacer que la gente Su tiempo limitado se lo dedique a él y no a otros Claro, es que al final somos muchos youtubers hablando de lo mismo Entre comillas, cada uno tiene su estilo Cada uno tiene su forma de comunicar Pero tienes que conseguir captar la atención de ese espectador Para que no se vaya al otro Es como la televisión Al final el que hace el contenido más entretenido O el más informativo pues es el que gana La verdad que en lo nuestro está bastante repartido Nosotros no nos solemos pelear mucho por la audiencia Pero sí que es verdad que al final competimos por el mismo mercado Y yo la verdad que si tú comparas los vídeos de hoy Con los vídeos que yo hacía hace cuatro años No tiene nada que ver En ideología son iguales Pero sí que te obliga a cambiar el formato Te obliga a cambiar la forma de comunicar Te obliga a cambiar la calidad Te obliga a cambiarlo todo Te obliga a subir los decibelios también sobre todo Porque claro, no es lo mismo el tono con el que empieza uno Con el tono con el que yo estoy ahora mismo Que al final dices lo mismo Pero lo tienes que decir de otra forma para que llamen más la atención Más desgarrada Más desgarrada, más rebelde y más punky como digo yo Entonces eso al final a la gente le llega Porque la gente muchas veces está acostumbrada Y es lo que yo digo siempre Es como empezó mi canal A ver una derecha encorsetada Una derecha muy dócil Y entonces cuando hemos aparecido nosotros Muy dócil y un poco antiguosa Y un poco antiguosa Y las cosas como son Entonces cuando hemos aparecido nosotros Que somos una hornada de periodistas y comunicadores Que realmente somos un poquito deslenguados diría yo También un poquito ordinarios Bueno, poquito, poquito A veces muy deslenguados A veces mucho Y yo de hecho De hecho yo hago bandera de eso De hecho yo hago bandera de eso Aunque yo luego En trato personal con una persona Yo no voy insultando a la gente Pero sí que es verdad que a la hora de comunicar Es importante Es importante llamar la atención Y si a Pedro Sánchez hay que llamarle Sucio Zarrapastroso Se le llama Sucio Zarrapastroso Y no pasa nada Eso a la gente le gusta Y a mí me gusta llamárselo Porque es la verdad Tengo la sensación No sé si es cierta De que en el mundo de los youtubers La derecha tiene mucho más peso Que en el mundo de los medios de comunicación tradicionales Como si el mundo mediático tradicional Estuviera tomado por la progresía Y solo hay unos poquitos puntos de resistencia Pero no es así en el campo de los youtubers Sí, la verdad es que Nuestro éxito radica Gracias a la televisión O sea, la televisión Se la quedó a la izquierda Hubo un momento en que Todo el panorama televisivo Los certulianos, etcétera Están copados por la izquierda Por posiciones demasiado progres Diría yo Incluso por parte del Partido Popular también Y claro La gente que se quiera informar Sobre otros temas O lo quiera ver desde otra perspectiva No tenía un sitio donde irse O sea, si te ibas a cuatro Estaba Alan Barroso Si te ibas a la sexta Estaba Ferreras Si te ibas a otro Claro, la gente de derechas Pues dice ¿Dónde puedo informarme? ¿Dónde puedo escuchar a alguien Que piense como yo? Y ahí es donde nació el nicho de YouTube O sea, al final la gente Si no encuentra las cosas en un sitio Se va a buscarlas a otro Entonces, no es verdad Eso que dicen muchas veces Los progres De que YouTube favorece A la extrema derecha De que YouTube Está favoreciendo discurso No, YouTube no hace eso Lo que hace YouTube Es mostrar Recomendar vídeos Que la gente está buscando Y si la gente no encuentra Determinadas cosas en la tele Se va a buscarlas a YouTube Y entonces ahí estamos nosotros Para dar cabida a ese mercado Es el mercado, amigo Si existe un hueco de mercado Alguien lo llenará Si todas las televisiones Tienden hacia un lado Pues entonces Los espectadores del otro lado Tendrán que buscarse la vida Y por ejemplo Vosotros les dais una salida ¿Qué es lo más difícil A la hora de hacer un vídeo De YouTube? Porque imagino Que tendrá un trabajazo inmenso ¿Cuánto dura un vídeo normal De Isaac Parejo? ¿Y cuánto trabajo lleva detrás? Pues un vídeo mío Generalmente dura de 10 a 15 minutos Pero cada esos 10 a 15 minutos Llevan un trabajo tremendo detrás Porque yo A ver, yo no soy un YouTuber Que tenga editores Ni guionistas Otros sí Incluso sí Hay YouTubers más pequeños que yo Que tienen sus editores Que tienen sus personas Que hacen guiones Personas que les graban Yo no tengo nada Porque es que yo Soy editor profesional Y yo he estudiado eso Yo soy periodista Estudio comunicación Estudio edición Lo sé Se editan ¿Tienes un YouTuber orquesta? Claro Yo me lo hago todo Yo soy YouTuber Yo me lo hago todo Me lo hago como soy Juan Palomo Entonces Un vídeo como el mío Como un vídeo mío Del canal principal Puede llevar días de trabajo Desde que yo preparo los temas Que voy a tratar en el guion O sea, digo Voy a hablar de esto Ahora que voy a hablar de esto ¿Qué es lo que tengo que hacer en el guion? Tengo que dividirlo por temas Y tengo que desarrollar cada tema Tengo que buscar la información Tengo que escribirlo Y una vez ya le tengo dado la forma Pues ya le meto los gags Los chistes, etc. Y luego ya es cuando lo pongo en el teleprompter Y me pongo a grabar Y luego ya viene la edición La edición no es solo cortar trocitos Y ya está La edición es color La edición es sonido Es un curro que la verdad que Un momento Teleprompter, edición Deduzco que hace falta un equipo bastante importante No hace falta ningún equipo importante Te digo que mi teleprompter me costó 50 euros ¿Ah, sí? Un teleprompter así pequeñito Que me lo compré los chinos Que se maneja con el móvil O sea, tú pones el móvil debajo de la pantalla Y se refleja Y con un mando Yo voy pasándolo Y una pared blanca Y ya está Es mi equipo y me enfoco Y ese es mi equipo O sea, yo no tengo grandes Sumas de dinero Ni financiación ni nada Para hacer vídeos Mis vídeos cuestan una friolera de 0 euros O sea que Y al final lo que importa es La Cómo lo comunicas Y yo creo que en ese sentido Lo hago bien Porque a la gente le gusta ¿Se puede vivir de ser youtuber? Sí, claro Bueno, se puede Yo vivo de ello Y en mi trabajo No todo el mundo puede vivir Pero Somos Muy pocos los privilegiados Que conseguimos vivir de eso Pero si lo consigues Es muy gratificante Porque al final Conviertes tu hobby en tu trabajo Y yo conseguí convertir mi hobby En mi trabajo Y yo creo que lo mejor Que puedo hacer en mi vida Es dejar el trabajo de oficina Que tenía Para dedicarme a esto Que al final A comunicar A comunicar Es un trabajo precioso, ¿verdad? Totalmente Saber que estás hablando A un montón de gente Que le estás transmitiendo ideas Que esa gente valora Y bueno También tendrás tu feedback ¿No? De los que ven tus vídeos Hombre Hombre Es que si no llego a tener Ese feedback Y esa cantera de seguidores Que continuamente te dicen Que sigas Porque claro Es muy importante O sea Tú no seguirías Si no tuvieras la audiencia que tienes Y si no tuviera unos seguidores Que te animan a hacerlo Entonces yo tengo muchos Muchos seguidores Me paran por la calle Exacto Y así Nos gusta lo que hacen Entonces yo sin eso No podía hacerlo Te reconocen por la calle Mucha gente Sí Mucha Además que es muy gratificante Que ocurra eso Porque al final dices Es que llegas a todo tipo de personas Y me han parado Desde críos pequeños De 8 o 9 años Hasta señoras y señores de 90 O sea que al final En serio De verdad O sea que es muy fuerte Hasta qué punto Llega en YouTube Que llega a todo tipo de generaciones Y no has tenido nunca Por la calle Ninguna escena desagradable Con alguien que haya intentado Meterse contigo Porque tú eres Una de las personas Más odiadas Por el colectivo LGTBI oficial Sí Por la secta Por la secta Por la secta Sí Bueno yo básicamente Yo no puedo ir al orgullo Porque temo por mi vida Si voy algún día Yo dejé de ir hace mucho tiempo ¿Por qué te odia tanto Es el colectivo? Bueno pues porque no No consienten Y no toleran Que haya una persona Que se salga de ser redil Porque al final Es un redil De borregos Lo que hay en esa secta Que tienes que cumplir Determinadas directrices Tienes que votar a la izquierda Tienes que Que apoyarle a Irene Montero Tienes que Bueno que tomar Determinados caminos Que yo no estoy dispuesto a tomar Y obedecer A una cabeza pensante Que es el partido de turno O el jefe De la asociación de turno Y yo Como yo me fui de una oficina Para no tener jefe Y me hice autónomo Para no tener jefe Pues no voy a irme A una asociación Para tener otro jefe No soportan que haya Gays que sean de derechas No soportan que haya Gays que piensen Distinto a ellos O sea porque ellos Incluso pueden soportar Que haya un gay de derechas Pero que le tengan Con ellos Vale tú piensa Tú sé liberal Sé de derechas Pero sigue nuestro rebaño Sigue sacando la banderita Y sigue viniendo el orgullo Pero en cuanto alguien Critica un poquito Lo que hacen ese día Por ejemplo En el orgullo Que a mí me parece Una puñetera vergüenza Pues entonces ya eres Un gay homófobo Entonces ya estás Un gay homófobo Sí, sí Por lo visto Para ellos existe Lo del gay homófobo Yo la verdad que me río A ver que me lo llaman Pero a ver Por lo visto existe Yo no sé lo que es Pero existe Y estás apoyando A la extrema derecha Estás blanqueando el fascismo Es lo de siempre Pero vamos Yo ya me lo tomo a risa Yo como llevo mucho tiempo Pidiendo un debate Con una persona de estas Y ninguno se atreve No se atreve Se lo he pedido a todo el mundo A todos los influencers LGTBI que hay en Twitter Se lo he pedido Digo por favor Un debate Venga tú y yo En mi canal O donde quieras Y debatimos No se atreven No quieren No sé Si tan poderosos Son sus argumentos Qué problema tienen En exponerlo Para convencerme Ninguno Pero bueno De mi manera Bueno Pero la verdad Es que Yo he visto Pocas veces Más muestras De odio A un gay Como las de esta gente O sea Es que La visceralidad Con la que descalifican A cualquier homosexual Que se salga Del discurso dominante Es realmente tremenda Yo por eso preguntaba Antes ¿No has tenido nunca Un encuentro Así desagradable Por la calle? No porque luego son muy cobardes O sea me pasa No solo con los gays Sino con Hay gente de izquierdas En general Si te odian mucho Te insultan Te amenazan Pero luego Son muy cobardes Ni se te acercan Yo he recibido miradas Si que verdad Pues a lo mejor Te reconocen y tal Y te miran mal Pero ninguno Se atreve A acercarse a ti Porque son unos cobardes La izquierda siempre ha sido así La izquierda si no van Inmanada No te hacen nada Entonces Pero a mi hay una cosa Que me resulta muy curiosa Que a mi Los gays de derechas O sea perdón Los gays de izquierdas Están continuamente Insultándome Están continuamente Diciéndome Que soy un homófobo Que soy de ultraderecha Despreciándome Acosándome Pero luego me dicen Que los que me desprecian Son la ultraderecha Digo Digo no sé Digo Yo no puedo votar A la ultraderecha Porque me odian Pero sin embargo Los que estáis Continuamente insultándome Sois vosotros No la ultraderecha Entonces no sé Quien me odie Prefiero irme con los que No me han insultado todavía A esos que llamas tú Ultraderecha No sé Se cree que van a conseguir algo Insultando Y lo que hacen Cada vez que Llevan a cabo esas tácticas Es que cada vez más gays Se vayan De esa secta Y somos ya muchísimos O sea es que ya Yo creo que ya somos Incluso más Los que estamos fuera De esa secta Que los que están todavía dentro Y yo me alegro De por lo menos Haber abierto O ayudar A abrir Ese camino Para que Aquellos Que ellos no se sientan solos Yo echo de menos El que Pues personas Del colectivo Homosexual Y personas Que no son De ese colectivo Pues organicen algún día Un día Del orgullo De ser libre Que cada cual A quien le salga De las narices Sin necesidad De meterse En lo que hacen los otros Que es que Me parece completamente Absurdo Pues mira Te voy a decir Cuando vamos a hacer ese día ¿Ah sí? ¿Va a ver ese día? ¿Va a ver ese día? No sé si conoces A Carlitos de España Y Madame de Spain Que son amigos míos Hemos hecho una asociación Que se llama Comando Libertad Precisamente para contrarrestar Todo esto Toda esta mierda Entonces Comando Libertad Al final Es una asociación De libertad Para todo el mundo Para gays Heteros Bisexuales Lesbianas Trans Para todo el mundo Que quiera Y el día 20 de julio O sea ya Esta semana En la semana que viene Vamos a organizar una charla A la cual están apuntadas Ya 100 personas Y sacamos la convocatoria Y hace nada Y es una charla Por la Libertad Un poquito antes De las elecciones El 20 de julio Ahí a las 7 de la tarde Para quien quiera más información Que me contacte por privado Y allí estaremos dando una charla Para Sobre el activismo De derechas Acabo de decir algo Que le contacten por privado No porque no estamos en Twitter Pero que entren en su canal Ah bueno Entren en su canal Y te mantienen un privado O en Twitter Que entren en mis canales Que allí está toda la información De cómo contactarte Y todo eso De cómo contactar Y como en cualquier vídeo Mío de Youtube También está la información Sobre dónde va a ser la charla Y todo Ideológicamente ¿Dónde está Infoblogger? Pepe, Vox, Ciudadanos A ver Ideológicamente Yo me considero de derechas Si tengo que meterme en un partido Es lo que decirte Que Vox es el que mejor Representa mis ideas Pero yo no estoy Pero Vox no es un partido homófobo Claro Sí, sí, homófobo ¿Ya ves lo homófobo? ¿Lo es? No, no, claro que no lo es O sea ¿Un partido homófobo Subiría a un escenario Delante de miles de personas A cantar Como comisionan conmigo En el Viva 22? Yo creo que no Yo creo que De todos los artistas Que había para subir Ese día al escenario Eligieron Que subiera un homosexual Un reconocido homosexual A cantar delante De 5.000 personas Que aplaudían Y se lo pasaban bien Entonces No veo yo La homofobia por ninguna parte O sea ¿Cuál es la homofobia de Vox? ¿Que no están de acuerdo En que las parejas En que las parejas heterosexuales Tengan prioridad Para adoptar Que las homosexuales? Es que yo también estoy de acuerdo en eso O sea ¿Cuál es la homofobia? Que un niño No privarle a un niño De un padre y una madre Es que yo estoy de acuerdo con eso también O sea Yo quiero Me gusta Y estoy a favor De que los homosexuales Puedan adoptar Por supuesto que sí Pero yo Sinceramente Yo he nacido con Un padre y una madre Y quiero que cualquier niño Lo tenga igual que yo Pero eso no es homofobia Eso es El bienestar del niño Ya está Es lo único que tiene Para llamar homófobos A Vox Porque yo no he escuchado Ninguna frase Por lo menos hacia mí Que me indique que son un partido homófobo Sí por parte del Partido Socialista Que vi como una ministra Llamaba maricón A otro ministro Que se llamaba Fernando Grande De Marlaska Por ejemplo Entonces Ahí sí que he visto yo homofobia Pero bueno Se ve que En San Benito no se lo quita nadie a Vox O sea que el 20 de julio Charla por la libertad Que darán Infoblogger Carlitos de España Y Y Madame en Spain Y luego estaremos de cañitas Y cervecitas Y todo Si quieres pasar por allí ¿Dónde es? Ahí está Pues mira te lo voy a decir O sea te lo voy a decir Es en la En la sede Es una sede de Si me das Un segundo te lo digo Pero tengo aquí Sí Calle Jaime Luis No Calle Jaime Hermida 18 de Madrid A las 7 El día 20 de julio Y después Cañas Y comidita Y esta Disfruta de la libertad Que es en la sede de Es la sede de Acción Democrática Que es una Que es una Asociación cubana Por la libertad de los cubanos Que son muy amigos también De Rocío Monasterio Y Y están haciendo un trabajo inmenso Por la libertad de los De los cubanos De los pobres cubanos Que quedan allí todavía en la dictadura Que por cierto Dictadura que la La representante de Sumar Dijo el otro día Que no le parece una dictadura cubra No le parece una dictadura Me pregunto si la representante De Sumar Ha visto la película Conducta impropia Donde un homosexual cubano Emigrado a Estados Unidos Narraba la persecución A los homosexuales Del gobierno comunista cubano Y luego los metían en campos de concentración Y el señor este Bob Pop Decía que ahí se Bueno Que se lo pasaban muy bien Que conocían a otros gays Y se lo pasaban muy pirata Se lo pasaban muy pirata Entonces sí Ese es uno de los que ahora Se está firmando un documento Un manifiesto Por el gobierno progresista Cada cierto tiempo Salen estas ratas culturetas A firmar manifiestos Por el progresismo Siempre antes de las elecciones No firman manifiestos En favor de los obreros En favor de los trabajadores Que son los que peor Le han pasado durante estos años No Ellos lo único que les importan Son los arcoiris Las marchas del 8M Y las chorradas progres Que no le importan a nadie Las cosas del comer Se las dejan para otros Bueno Las cosas del comer A lo mejor las que les importan Son las cosas suyas Del comer Y por eso defienden A ciertos gobiernos ¿No? Sí, sí ¿Siempre ve Isaac Parejo Infoblogger Que va a pasar en las elecciones Del 23 de julio? Es que ¿Sabes qué pasa? Que esto Lo he hablado contigo también Por Twitter Te he comentado muchas veces Yo nunca he visto Tanta disparidad En las encuestas En unas elecciones Como ahora Es que nunca Es espectacular Nunca Yo muchas veces Lo hemos visto más o menos claro Pero es que esta vez Yo estoy viendo horquillas En el PP Desde los 120 Hasta los 160 caños En Vox Estoy viéndolas Desde los 20 Hasta los 55 Es que O alguien está haciendo Muy mal su trabajo O Directamente Aquí se está Metiendo mucha pasta En encuesta Porque es que yo En el PSOE Y en sumar Más o menos Lo ves todo igual Pero la disparidad Que hay en el PP Y en Vox Te hace pensar Que puede pasar Cualquier cosa Cualquier cosa Si tomamos como referencia A GAT3 Pues parece que está claro Lo que va a pasar Pero yo intento tomar Más cosas como referencia Y sinceramente Yo creo que va a haber Una sorpresa En las elecciones Creo y espero Yo también lo creo Sí Porque como se cumpla Lo que dice GAT3 A mí me parecería Un desastre Para España Por mucho que gobierne Al final Feijó Yo necesito Que haya ahí Un contrapeso Que en este caso Sería Vox Y un contrapeso fuerte No me valen que sean 20 escaños O sea Tienen que ser Un contrapeso fuerte Para que algo cambie En este país Pero sinceramente Yo creo que va a haber ¿Qué sería lo primero Que cambiarías Si te nombran Mañana vicepresidente? Lo primero Bueno ya Lo primero que se pueda Decir públicamente Porque hay cosas Que igual no son muy democráticas Pero lo primero Que haría evidentemente Es cargarme La ley de educación O sea Yo creo que es urgente Hacer una reforma educativa Y blindarla en la constitución Como está en Francia Por ejemplo O sea No puede ser Que tengamos Leyes educativas No cada vez que cambie Un gobierno Que eso es falso Eso de que cada vez Que llega un gobierno La cambia Aquí solo ha habido Leyes socialistas Excepto la última Del PPK Duró un poquito más Pero aquí Desde el año 82 Hasta la ley Verde Me parece Solo ha habido Leyes socialistas Ya está La ley Verde Duró dos Tres días Porque la quitaron En cuanto llegaron O sea Que aquí hace falta Cambiar el modelo educativo Y lo que no puede ser Es que los niños Aparte de que los libros Estén editados Por Prisa Por la editorial De cabecera del PSOE Es que encima A los niños Se les pase con suspensos Que les diga Que se traumatizan Si repiten curso No hombre Aquí tiene que haber Una educación Dura Y de calidad Por supuesto Es que aquí Todos estamos a favor De la educación pública Porque hemos transformado Los colegios En una especie De parking de niños Sí De parking de niños De parking de tontos Es una fábrica De adoctrinamiento O sea Que no puede ser Que vayan las asociaciones Allí a soltar Su monserga Y sus rollos Y encima Tengamos que pagarlos Pero sin embargo Es un adoctrinamiento Que tampoco debe De funcionar mucho Porque curiosamente La gente Que ahora mismo Tiene 18 19 años El voto A Vox Tiene un porcentaje Mucho mayor En el conjunto De la población Es decir Se ha hecho Lo de ser de Vox Como ser rebelde ¿No? Sí Pero porque Este adoctrinamiento De este voto Lo vimos Cuando Con los millennials O sea Los millennials Que estaban En la época De Zapatero Ahí es donde Estamos viendo El voto De Bueno Todo el voto progre Toda la ola WOC Viene de ahí Viene de la gente De mi edad Viene de la etapa Milenial La generación Z La de ahora Es verdad Que está saliendo Ahora muy rebelde Y está saliendo Muy de Vox El 42% De los jóvenes Confiesan que votan Que votan a Vox Precisamente Es un voto de rebeldía Porque se les meten En los colegios A enseñarles Determinados comportamientos Y ellos Automáticamente Hacen lo contrario Pero por rebeldía Es como el padre Que le dice No hagas esto Y hace lo otro Es así Pero mi generación Sí que sufrió Ese adoctrinamiento Y hoy en día Es el que está Arrastrando El voto De la izquierda Y el voto WOC Así que bueno Yo tengo mis esperanzas Puestas en esta generación Que bueno Que es el voto rebelde Que bien dijo Vox El otro día En un vídeo Que seamos rebeldes Que votemos rebeldía Y que votemos Está muy bien hecho A pesar de que Se está dirigiendo Un público que ya tiene Yo el público Yo el público que más Hecho de menos De Vox Es el público Al que es imposible llegar Y es muy difícil llegar Que es el público De la tercera edad Que es el público Que se informa Sobre todo En la televisión Y no en las redes sociales A pesar de que a mí me ven muchos Me ven mucha gente De la tercera edad Y muchos mayores me ven Pero la inmensa mayoría no La inmensa mayoría Se informan a televisión Y tienen toda la razón Del mundo Habrá que llegar a ellos A través de sus nietos De sus nietos Y también Ya que está la televisión Hay que usar la televisión O sea Yo siempre digo Que el mayor fallo de Vox Bueno Porque no les dejan también Es meter a gente En las tertulias O sea Es que tú no puede ser Que veas una tertulia Y solo veas a gente Por un lado De PSOE Y de Si quieres un día Te cuento cómo funcionan Las tertulias Yo no consigo Que me inviten A ninguna tertulia televisiva De un canal Estoy vetado Y yo también Sin embargo Ves a influencers Con mucho menos seguidores que yo Como Alan Barroso Como Carla Galeote Gente que tiene mucho menos seguidores que yo Y los ves en las tertulias De la televisión Sin embargo a mí no A mí no me Bueno yo estoy en el Toro TV Pero en la televisión generalista A mí no me invitan No es interesante Solo me invitaron una vez Para hablar de la movida esta Del Vamos a ver el 36 Fue la única vez que me invitaron Que no fui Por cierto Cuando manipularon la canción Que tú cantaste Y tal Que fue una manipulación vergonzosa Totalmente Que realmente no fue de ninguna parte Porque era tan obvia la manipulación Exacto Pero vamos Es que no pierden Ripio En cuanto pueden sacar una frase de contexto La sacan Y dicen Ya por todo Son inclementes Si Es que fue así Yo creo que Esa semana Que es que Esa es otra Una semana Yo fui noticia Y noticia una semana en este país No había cosas importantes en este país que hablar Que estuvieron una semana desde lunes a domingo Hablando del concierto de Vox Y de Infoblogger Cantando vamos a volver al 36 Es que fue tremendo De verdad Bueno mira más publicidad Yo gané un montón de suscriptores ahí Pero que me pareció bastante triste Que yo tuviera que estar en televisión Justificándome por una canción Justificándome porque al final me reía de todo Cada vez que iba a una televisión Pero igual por eso no me quieren Hay algún vídeo de Infoblogger Particularmente En fin Hilarante Donde responde algunas de las críticas Que se le dirigen desde estos sectores Están dados a la manipulación Que le estoy recordando uno en concreto Que se titulaba Me vais a comerla No digo lo que venía después Pero que me partía de risa Viendo aquel vídeo tuyo Era espectacular Sí, eso fue otro de los días Que también me acosaron Es que a cierto tiempo Yo tengo la teoría De que los primeros fines de semana del mes A mí intentan cancelarme En las redes sociales O sea, pero es que se cumple casi siempre ¿No has censurado nunca a YouTube? Sí, hombre ¿Así? Muchísimas veces Me han tirado vídeos Me han metido faltas Lo que pasa es que yo Como soy muy pesado Pues siempre hablo con la gente de YouTube Le mando emails Y al final me terminan quitando todas las faltas Pero por pesadez Por no escucharte Te quitamos las faltas Pero me han tirado un montón de vídeos Y me han metido un montón de faltas Oye, pues Tengo que hacer una última mención publicitaria Y ahora te despido ¿Han tenido ustedes una noche larga de fiesta Con la familia, con los amigos? ¿Han terminado cansados Y con alguna copa de más? Bueno, pues ahora en exclusiva En Naturhaus Llega Staff Detox El remedio que acaba Con esas resacas eternas Del día siguiente Que te impiden disfrutar del bienestar Para más información Pues visite su centro más cercano O visítenos en naturhaus.es Si me voy el día 20 de julio A ver esa conferencia por la libertad Que estáis organizando Pues tendré que tomarme el día siguiente Un Staff Detox Pues sí, pues sí Las cañas hacen su efecto Oye, pues Isaac Estoy encantadísimo De haber tenido por fin La oportunidad de ponerte cara y ojos De verte en persona Y te agradezco muchísimo Que hayas estado en este programa Donde pues un dinosaurio Trata de contar un poco Esa situación política Que tú cuentas con muchísimo más gracejo A través de YouTube Muchísimas gracias Luis Cuando quieras Aquí estaremos Bueno Y queridos oyentes Pues nada más Les dejamos ya Por esta noche Esperamos que hayan disfrutado Y seguimos en Distrito TV La semana que viene Volveremos con el especial Elecciones Dirigido por Jesús Ángel Rojo Y donde un servidor También estará con ustedes Para comentar la noche electoral Gracias por estar ahí Y un abrazo muy fuerte Gracias por ver el video